Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida Alabaré al Señor toda mi vida María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la Casa de Retiro Santo Cura de Ars, en Renca Vamos a comentar el Evangelio de la fiesta de la Epifanía del Señor ¡Gracias! 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 hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le brindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y birra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Hemos visto la estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Hoy celebramos la manifestación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Esa manifestación que desde el Antiguo Testamento viene a través de los profetas, dando el mensaje que iba a nacer el Salvador, que iba a nacer el Hijo de Dios, a quien, como luz de las naciones, íbamos a adorar, a seguir, y nos iba a redimir a cada uno de nosotros. Y para comentar el Evangelio del día de hoy, tenemos una invitada especial desde Brasil, Michelle Wilbert. Michelle, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Todo bien. Bien. Tú participaste con nosotros en el retiro que vivimos acá en Renca, junto a nuestra madre. Y queremos pedirte que nos ayudes a comentar un poco cómo se vivió este retiro y también un poco comentar este Evangelio desde la mirada de un laico de la renovación carismática. Bueno, este retiro fue un retiro con una experiencia muy profunda al amor de Dios. Este mismo amor que hizo que los tres reyes magos salieran a buscar aquel que tiene el poder de nos curar, de nos salvar, de nos libertar. Fue este amor, acreditando en este amor, que aquellos tres reyes siguieron la estrella hasta Jesús, que es la luz que nunca se apaga. Sí, muy bien. Tú, ¿desde qué parte de Brasil nos visitas? Yo soy de Santa Catarina, de Florianópolis, de la Diocese de Florianópolis, donde actualmente actúo como coordenadora del Ministerio de Cura y Libertación. Muy bien, sí. Y también eres parte de una comunidad que se llama Gracia Pena, súper. Sí, aquí en Chile fui invitada a estar con la comunidad Gracia Pena. Sí, tuve la gracia de ser invitada a ser parte de esta equipo, donde pretendemos trabajar con la cura, la liberación de las personas, a través de María, llevando el amor de su hijo Jesús. Qué linda iniciativa. ¿Y eso va a ser en Chile? Bueno, ¿cuál es la idea de todo eso? Al principio, se iniciaría en Chile, y ahí, donde quieran que nosotros vamos, iremos. Eso, donde el Señor nos envíe, ¿no? Sí, eso está. Muy bien. Queremos pedirte también que nos des un mensaje a las personas que están empezando en la renovación carismática, de acuerdo a tu testimonio de vida, ¿cuáles serían como las claves para seguir el camino del Espíritu? El camino del seguimiento de Cristo, así como los reyes magos, que pasaron distintas dificultades, pero llegaron a adorar a Jesús. A mensaje que yo dejo es que no podemos desistir, no podemos estar en medio del camino, porque está difícil, porque tropeñamos, porque caímos, pero que podamos pedir para que el Señor siempre nos dé fuerza para levantar y nos llevar a donde Él quiere, porque el Señor quiere transformar nuestra vida, nuestro corazón, en lo que mejor podemos ser, y de la mejor forma también que podemos servir a Él. Muy bien. Cuéntanos, porque quizás las personas que están viendo el programa en este momento, a través de YouTube, no saben como tú conociste a las personas de Chile, como conociste a los hermanos de Gracia Plena, y como lograron integrarse, hacer comunidad. Cuéntanos. En 2014, yo estuve, en 2015, yo estuve en Chile, visitando el paseo, y como soy de Renovación Carismática, busqué un grupo de oración, donde conocí una persona que era missionaria, que era missionaria de Chile, fizemos una amistad allí, un poco más, algunos meses después, toda una equipe se formó, y me convidaron para estar junto, para hacer una misión en Argentina. Y ahí conocí la mayor parte de lo que hoy hace parte de la equipo de Gracia Plena, que es Carlitos, que es Carlos Segura, y ahora acabo de conocer también Maureen, Eulalia y Elias. Estuvimos juntos en otro momento, fui invitada a estar en esta casa de retiro, porém, por la comunidad Jardín para Dios, y de allí se brotó algo en el corazón de Dios, y surgió Gracia Plena. Desde el momento. Qué lindo, sí, muy hermoso. Bueno, nosotros, en la Renovación Carismática en Chile, hemos pasado por distintas situaciones, tenemos un proceso en este momento de discernimiento de servidores, pero tú que tienes una experiencia de Renovación Carismática en Brasil que es mucho más fuerte, con mucho más participación, con mucho más vivencia, ¿cuáles son los consejos que quizás nos puedes dar a los hermanos de la Renovación Carismática en Chile para encaminarnos hacia lo que el Señor quiere que vivamos en el Espíritu? Lo más importante es que podamos estar en unidad con Jesús. Lo más importante es estar en unidad con la iglesia. Y para estarmos en unidad, tenemos que nos formar como servos, tenemos que estar presente a misa, a grupos de oración, no solamente en un evento, sino para ser la iglesia viva, la iglesia que participa. Eso es lo que Jesús nos llama, como Renovación Carismática, a sermos ativos, participando, y donde, tal vez, nadie va, nosotros tenemos que estar como servos, como hijos amados de Dios. Y ahí el Señor nos da fuerza, nos dará, mejor dicho, la fuerza, para permanecernos firmes en su fe, en su amor y en su misericordia. ¡Qué lindo! Sí, un gran mensaje, como para poder seguir adelante, animarnos, ¿cierto? Porque es mucho el camino que aún nos falta en Chile para llegar a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor sueña, para nuestra amada renovación carismática. Bueno, ahora gustaría de convidar a todos a ver algunas imágenes de este retiro maravilloso en el cual fizemos parte, en este final de semana. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a glorificar a la Santísima Unidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Glória a Dios, glória a Dios, glória a Dios, glória a Dios, glória a Dumas, aleluia, aleluia, Aleluya, 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 Aleluya Amén, sea la gloria, Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! 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 Michelle, ¿te parece que invitemos a los hermanos que están viendo este video en YouTube a que compartamos esos momentos de adoración, de alabanza junto a Andrea y Juan Pablo? ¡Aleluya! 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 ¿Quién es? ¡Es el Señor! ¡Maravilloso! 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 ¡Es el Señor! ¡Aleluya! ¡Ordenle un aplauso al Señor! Una mirada de fe, una mirada de fe en la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Y si tú miras a Cristo Jesús, el pecado hará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. No hay Dios que pueda salvar al pecado. Como la mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. No hay Dios que pueda 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 salvar al pecado. no hay y no hay Dios que salvar a la bahía. No hay Dios que pueda salvar al pecado. No hay Dios que pueda salvar al pecado. El amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, puede sanar, puede sanar el corazón, solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, puede sanar, puede sanar el corazón, hoy te entrego mi vida, Jesús. Hoy te entrego mi vida, Jesús, hoy te entrego mi vida, Jesús, con tu poder, con tu poder, protégela. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Hoy te entrego mi vida, Jesús, con tu poder, protégela. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús, puede sanar, puede sanar tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? Yo te quiero pedir que abrace a un hermano que esté a tu ladito y cantemos junto esta canción. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. Jesús, puede sanar, puede sanar tu corazón. Puede sanar, puede sanar tu corazón. Sentirte, o sea, puede sanar tu corazón. ¡No, no, 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 no. Hoy te entrego mi vida a Jesús, hoy te entrego mi vida a Jesús, hoy te entrego mi vida a Jesús. Con tu poder, con tu poder, protégela, dígale hoy te entrego mi familia, hoy te entrego mi familia a Jesús, hoy te entrego mi familia a Jesús. Hoy te entrego mi familia a Jesús, con tu poder, con tu poder, protégela, hoy te entrego mi familia a Jesús. Hoy te entrego mi vida a Jesús, hoy te entrego mi familia a Jesús, hoy te entrego mi familia a Jesús. Hoy te entrego mi familia a Jesús, hoy te entrego mi familia a Jesús, hoy te entrego mi familia a Jesús. Hoy te entrego mi familia a Jesús, hoy te entrego mi familia a Jesús, hoy te entrego mi familia a Jesús. Que algún día puedan experimentar que el amor de Dios sana, que el amor de Dios transforma. Ohhh.. Préntale tu voz a Jesús, yo pego mi familia a Jesús, hoy te entrego mi familia a Jesús, tú te entrego mi familia a Jesús. Pónelos en la presencia de Dios Y cántale a ellos Esta, esta parte Solamente el amor Cántale a ellos de Jesús Pónelos ahora en la presencia de Dios Solamente el amor Y cántale a ellos Como a quien estuvieras predicando Pónelos aquí en la presencia de Dios Solamente el amor De Jesús Que el Señor sane En mi corazón Para mi corazón Solamente el amor De Jesús Solamente el amor Señor en este día domingo Porque el amor El amor es más fuerte El amor hoy ha vencido En este día domingo El amor vencerá en tu familia El amor vencerá El amor vencerá en tu Señor Bendito eres tu Señor Te alabamos y te bendecimos Señor Como el Espíritu Santo es maravilloso Seguro que aquí en la asamblea hay alguien Que se parece Que se me encanta a la persona Por la cual tú Por la cual tú estás pidiendo Anda Se libre y abrázalo Abrázala Si tienes que ir a otro lugar De la asamblea Anda Y reparte ese abrazo Que sea un abrazo de amor Que libere A ese ser querido Que hemos puesto en esta presencia A la persona que tú has puesto En esta intención Anda y abraza a otro hermano A otra Deja que el Espíritu Santo Sea libre en ti Lo que tú sientas En tu corazón Hazlo Si tienes que ir a abrazar A otra persona Si tienes que ir a carecer A alguien Porque así el Espíritu Santo Va a hacer su obra En ti Y en la otra persona Deja que el Espíritu Santo Sea libre en este lugar Y haz lo que siente En tu corazón Gracias Señor Por lo que estás haciendo En cada corazón Señor Gracias Señor Bendito eres tú Solamente el amor De Jesús Solamente el amor De Jesús Solamente el amor De Jesús Puedes sanar Puedes sanar Tu corazón Solamente el amor De Jesús Solamente el amor De Jesús Solamente el amor De Jesús De Jesús Solamente el amor Solamente el amor De Jesús Solamente el amor De Jesús ¿Cuántas veces quisiste amar, cuántas veces quisiste amar, cuántas veces quisiste amar? ¿Más no sabías perdonar? Hoy te entrego mi vida Jesús, hoy te entrego mi vida Jesús, hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Hoy te entrego mi vida Jesús, con tu poder protegerás. Señor, eres la elegida y tu Hijo Jesucristo. En tu vientre te consagró la gran universal María, tú, mi precesora María, tú, mi precesora María. Nuestra Señora, Santa, Santa María, Madre de Dios, Padre del Norte, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia. En Jesús María, tú, mi precesora María, tú, nuestra Señora María, tú, mi precesora María, tú, nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Norte, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia. Santa, Santa María, tú, mi precesora María, tú, mi precesora María, tú, mi precesora María, tú, nuestra Señora. Santa, Santa María, tú, mi precesora María, tú, mi precesora María, tú, nuestra Señora. Y recorda-te de dejar las tuyas intenciones de oración en el número que figura aquí en la pantalla, en el número que está aquí abajo. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Nunca pierda las esperanzas. Nunca perca la esperanza. Dios todo lo puede, recuérdalo. Dios todo lo puede, recuerda. Que tengas una bendecida semana. Bendecida semana. Chao, 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 chao. Una buena semana a todos. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. Puede sanar, puede sanar tu corazón. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Con tu poder, con tu poder, protégela. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Con tu poder, con tu poder, protégela. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús, puede sanar, puede sanar, puede sanar tu corazón. Cuántas veces, cuantas veces, cuantas veces quisiste amar. Y no sabías, no sabías, cuantas veces, cuantas veces, y no sabías, no sabías perdonar. Yo te quiero pedir que abrace a un hermano que esté a tu ladito Y cantemos junto esta canción De a dos Solamente el amor de Jesús Deja que ese amor de Jesús toque tu corazón